Nosotros estamos aquí en Tele 3 a la hora, Gianfranco Marcones ya listo, ya hay posicionado cerca del gol porque nos va a hablar de las temperaturas, Gianfranco. Ha llegado el momento. Sí, María Jesús, ha llegado el momento y mira, son las 9 de la mañana con 41 minutos y hay 24 grados en Santiago, es decir, una jornada que habíamos indicado que iba a ser la más cálida de este evento de altas temperaturas que estamos viviendo prácticamente desde el miércoles de esta semana. Ha bajado algunos días un poco el termómetro por ahí por el día jueves, pero nuevamente se iba a empinar. Ayer tuvimos ya 32 hasta 33 y hoy día esperamos 35 grados en el centro de Santiago y atención también con los sectores donde están los incendios forestales que también va a ser bastante complejo el tema por temperaturas igualmente entre 34 y 36 grados. Vamos a revisar primero la imagen satelital, ¿te parece? Para ver qué está ocurriendo a esta hora, cuál es la última foto que tenemos de nuestro país, condiciones meteorológicas que están dominando esta jornada. A paguada costera tenemos hasta prácticamente la región de Coquimbo. Eso genera rápidamente que toda la zona central esté bajo el predominio de altas presiones. Aire que pesa más, se presiona contra la superficie, sumado a los llamados vientos del este, vientos que descienden por la cordillera, se meten con la baja presión, se presiona el aire también y ahí genera un sobrecalentamiento mayor en algunos sectores. ¿Dónde debería ser ese sobrecalentamiento mayor el día de hoy? A diferencia de ayer, principalmente en los sectores más precordilleranos y los valles. No tanto en los valles más cercanos a la cordillera de la costa, pero igualmente toda la zona central va a tener altas temperaturas. Ya vamos a ver en detalle qué va a pasar el día de hoy. Principalmente entre los valles de Coquimbo y la región del Bío Bío es donde vamos a tener las temperaturas al menos cercanas a los 30 grados. Quizás en el Bío Bío levemente bajo los 30 grados, pero ya desde Ñuble hasta Coquimbo sobre los 30 grados, siendo las más intensas el día de hoy en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Y en el sur tenemos un sistema frontal que deja algunas precipitaciones, pero por hoy solamente en el extremo austral. Veamos la imagen de temperatura. ¿Te parece? Vamos a ver qué va a pasar justamente hoy. 3 de la tarde, cuál es la foto de temperatura que podemos sacar, según lo que nos indica nuestro modelo windy. Ahí tenemos. Habla de temperaturas muy altas. Allá arriba está Santiago, Esdefijas, Buin, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca. Todo este sector va a estar muy cálido. Allá San Antonio, un poquito más arriba afuera de nuestra gráfica, está Limache, pero son regiones que van a tener altísimas temperaturas. Quizás las más altas de lo que va de esta primavera. De hecho, debería ser el día más cálido de lo que va de esta primavera. Recordemos que todavía no llega el verano astronómicamente hablando, pero sí ya llegó meteorológicamente hablando. Verano meteorológico se conoce diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, ya estamos dentro de la estación meteorológica verano, por lo tanto, son las temperaturas más altas de esa estación del año. Si lo vemos desde el punto de vista astronómico, igualmente de la primavera no habíamos tenido todavía estas temperaturas, las cuales ya están ocasionando bastantes inconvenientes. Veamos la siguiente imagen, que es la del viento, la cual nos indica rachas importantes en la tarde y lo que hablábamos un poquito con el alcalde hace un ratito. Mira, rachas a eso de las 3 de la tarde, Windy nos marca justamente por acá, está Limache, Villa Alemana, de 54 kilómetros por hora. Ayer nos marcaba, de hecho, 50. Ahora ha subido un poco la proyección que indica este modelo, pero igualmente son rachas importantes de viento que vamos a tener en los valles de fija de toda la zona de intensidad de temperatura. Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y también un poco hacia la zona más centro-sur, pero ya más tarde. Es decir, después de las 4 de la tarde se podría reactivar el viento en esta zona, pero antes, ya después de mediodía, en esta zona que es la zona más complicada y más sensible ahora porque ya está iniciado el fuego y ahí, lo hemos dicho varias veces, la temperatura tiende a jugar un papel secundario, sino que lo más importante es el viento y principalmente el microclima que establece el mismo fuego que tenemos ahí. Hay altísimas temperaturas, bajísima humedad relativa y viento muy importante que aparece por el predominio de altas presiones, pero también por la acción del viento que ya está establecido en ese lugar. Gianfranco, si ayer tú nos indicabas otra racha de viento diferente a la de hoy, ¿eso también puede ir cambiando en el transcurso de las horas? ¿Puede ser más fuerte? Obviamente que sí. Recordemos que este es un visualizador de modelo, esta es una opinión solamente y claramente el viento puede ser mayor. De hecho, el viento para hoy se estima entre 35 y 45 kilómetros por hora en la costa y en los valles, sobre todo en la zona que está más compleja, más sensible por los incendios, podría estar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Es decir, un viento importante, más influenciado claramente por la zona que está más encendida. El viento tiende a aparecer por el delta T, por la diferencia de temperatura que hay normal, pero que también que hay influenciada por el fuego. Así que mucha atención ahí, sobre todo las personas que están cerca de ese lugar, resguardarse una del calor y por supuesto también de posibles cambios, porque también lo hablábamos ayer con varias personas que estaban allá, habitantes del Limache, el viento rola de un minuto a otro y te cambia el fuego rápidamente y se te puede venir encima, inmediatamente te puede dejar atrapado o pasado, varias veces, años anteriores con brigadistas, los deja atrapados en un minuto porque cambia dirección y rápidamente no tienes por dónde salir, así que hay que tener mucha, mucha precaución con la acción, con las lenguas de fuego también que se establecen, sobre todo cuando está descontrolado. Lo que hablaba el alcalde también, Ollán Franco, que existen ahí focos que se pueden ir activando, como lo veíamos ayer. Yo creo que en la tarde, ojalá que no, pero lamentablemente por la meteorología todo indica que en la tarde vamos a tener una reactivación, quizás ahora está un poco más tranquilo, como decía el alcalde, una tensa calma, porque todavía la temperatura está relativamente baja, la humedad un poquito más alta, el viento más bajo, pero ya después de mediodía podríamos tener quizás otro tema distinto o similar al que tuvimos la jornada del día ayer. Vamos a las temperaturas, ¿te parece? Vamos a revisar todo nuestro país, nos vamos a enfocar por supuesto más en la zona donde vamos a tener más calor, pero vamos a revisar todo el territorio nacional, ahí tenemos Arique, Iquique y Antofagasta, varían de una mañana nublada, todavía está nublado en estos sectores, pero van a ir variando rápidamente durante el correr de la mañana, ha despejado para tener una tarde radiante en Arique con 23, en Iquique también con 23 y en Antofagasta con 21. Ojo Calama, Calama con 29 grados hoy día de temperatura máxima, también mucho calor ahí en el altiplano de nuestro país. 26 en Copiapó, de nublado a despejado, la serena también, amanece nubosa llegando a los 21 grados, rápidamente va a haber el sol, y acá desde esta región, pero por los valles comienzan estas altas temperaturas, 31, 32 podrían llegar en Vicuña, 33, 34 por ejemplo en Conbarbará, sabemos que son zonas que están con una sequía muy grande, este año no llovió, así que igualmente tiene mucho material combustible, así que mucha atención igualmente en la región de Coquimbo porque está dentro de la zona que podrían tener mucha propagación de incendios forestales. Pero igual las temperaturas ya están más elevadas que en años anteriores, por lo que estoy mirando ahí. Sí, en esta zona, lamentablemente no le llegó la lluvia en invierno, tuvieron un invierno bastante malo para cómo lo tuvo la zona central y ya se han elevado bastante las temperaturas ahí. Vamos a la zona central, que es la zona más complicada, uno, por los focos, y dos, por las temperaturas que podrían llegar, mira, los 38 grados hoy día en Los Andes, en San Felipe, en Yayay, hay puta endo, temperaturas bastante similares, sumados a baja humedad relativa, sumados a viento en la tarde, así que hay que extremar las precauciones, sobre todo hoy día que mucha gente se va a mover porque va a volver a su hogar por un fin de semana largo, así que hay que tener ahí mucha, mucha precaución. No así en Valparaíso y Viña del Mar, o sea, igualmente hay que tener precaución, pero la temperatura me refiero que es prácticamente más de 10 grados menos, pero igualmente se va a notar esos 26 grados por la humedad relativa. Mucha humedad, 26 grados, tiende a subir la sensación térmica, y ahí sí que hay viento en la tarde. Atención con los sectores altos, igualmente de Valparaíso, que el año pasado lo conversábamos un rato, en esta época de Navidad tuvieron un incendio muy importante, y sabemos que el fuego tiene memoria. Vuelve a los lugares, ocurre en el mismo lugar, ¿por qué? Porque las variables meteorológicas más o menos tienden a ocurrir de la misma dirección o en la misma intensidad en una época del año, pero siempre ahí la mano del hombre es lo importante que ojalá ayude a no estar involucrada. 35 en los Andes, como te fijas, todo tenemos más o menos con algunas nubes, no significa que va a estar nublado, simplemente se van a pasear algunas nubes parciales durante la tarde, en general en la zona central, Talca también con 34, Chillán con 33, todavía no llega a sus temperaturas más altas que ha tenido, pero igualmente ya comenzamos a elevar harto el termómetro, ahí hemos tenido una primavera bastante fresca en esta zona, con lluvias, por lo tanto hay mucha vegetación, así que mucha atención en esta zona, que fue muy impactada en invierno por las precipitaciones, esperamos que no sea tanto el impacto ahora en verano por el tema forestal. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, Gianfranco, bueno, Chillán es una zona calurosa, es una parte bien contundente en cuanto a temperaturas, pero esto, para reiterarlo una vez más, es a la sombra, es decir, si usted está caminando a plena luz del sol, mucho peor. No, no, claro, mucho peor, ahí depende de varias variables, como estés vestido, cuánto rato estés, si estás justo frente a, como te digo, como tú dices, con el sol arriba tuyo, la superficie que estés pisando también, ojalá sea algo verde, más que cemento, el cemento claramente te va a irradiar más, vas a estar metido como en un horno, con dos superficies que te aplican calor, pero sí, esto yo creo que te podría dejar una sensación térmica cercana a los 36, 38 grados, y esto claramente te puede dejar una sensación térmica sobre los 40 grados, varios grados sobre los 40, así que sobre todo la zona precordillerana, mucha hidratación, ojalá no salir, sobre todo los adultos mayores, porque allí los 30 van a llegar ahora muy luego, cerca de mediodía, y no se van a ir prácticamente hasta las 20 horas, por lo tanto, gran cantidad de horas del día expuesto a una temperatura sobre 30 grados. Y en ese contexto, querido Gianfranco, bueno, los animalitos, no pasearlos durante la tarde, se leía ahí en algunos expertos que decían después de las 6 de la tarde, después de las 7, dado este panorama, y tú lo sabes muy bien también. Sí, dado este panorama, claro, yo creo que en Santiago, recién vamos a bajar de los 30, como a las 7 de la tarde, en los Andes, también tiende a refrescar rápidamente por usar un sector más precordillerano, pero igualmente como hay un bloque de horas que es gran parte del día, o sea, temprano o tarde, es la recomendación mayor, tanto por la radiación, también como por la temperatura. Vamos al sur, ¿te parece? Vamos al sur. Vamos al sur, porque hasta el Bío Bío llegan más o menos a las altas temperaturas, 24 grados en Concepción, más moderado ahí, pero al interior, en Los Ángeles, podrían bordear los 30 grados, entre 29 y 30, también con nubosidad parcial. En esta zona todavía no sube tanto, pero ojo que se viene el verano, el año pasado ya tuvimos cerca de 40 grados en Pucón, podría repetirse esa condición, zonas que tienen mucha vegetación de por sí, porque son sectores que llueve mucho más claramente que en la zona central. Hoy día, 4 y 24 en Temuco, las temperaturas mínimas que tenemos acá ya son las reales, las que se constataron por las estaciones meteorológicas de las ciudades, tuvieron 5 grados de mínima en Valdivia, van a llegar a los 23, 7 y 22 en Osorno, 5 y 19 en Puerto Montt, todo el sur con nubosidad parcial. No va a estar nublado, tampoco va a estar despejado, sino que todo el día se van a pasear trazas de nubes acompañando el sol y al menos por ahora no hay precipitaciones. Chiloé y Palena, sí más nublado, no se descartan algunas gotas, pero más que eso no debería ser en esos sectores tan australes de la región de Los Lagos. Se me va a caer el carnet acá y en franco. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, mi familia es del sur, yo recuerdo que las temperaturas en los 90, en los 80, no era esto. No. El cambio climático. Sí, claro que sí, sobre todo en el tramo que vamos a ver ahora, veamos el extremo austral, porque justamente yo he hablado con esta gente de Coyhaique y claro, los 30 grados que hemos tenido más o menos en los últimos 10 años, eso no se veía, como tú decías, en los 80, en los 90, en Coyhaique, se veía, era algo muy esporádico, pero claramente en los últimos 10, 20 años, podríamos decir, en ciudades como Coyhaique ya es normal prácticamente, ojalá no lo normalicemos, pero es frecuente ver temperaturas sobre 30 grados en una ciudad tan austral, en una región donde hay mucha reserva de glaciares y ahí vienen un poco las... ¿Por qué se derriste los glaciares? Bueno, con esa temperatura era que no ocurriera esa condición que es bastante lamentable. Hoy día no tan caluroso, al menos, no está para nada caluroso Coyhaique, pero ojo que durante el verano también podría comenzar a aumentar la temperatura acá, nublado hoy día, no se descartan algunas gotas, 17 grados, y ya derechamente con lluvia, en Villojiguis, 12 grados, Magallanes, entre los 12 y los 14 grados, sus temperaturas máximas, con precipitaciones también, pero alternadas con sol. A rato queda parcial, a rato se puede nublar y tener algunas precipitaciones ahí en la región más austral de Chile. ¿Volvamos a Santiago? Volvamos a Santiago. ¿Cómo va el termómetro ya acá en la capital? Ya llevamos 25, ya sigue subiendo el termómetro acá en Santiago. Mira, ya estamos a 10 grados de la temperatura máxima y son recién las 10 de la mañana. Faltan 10 minutos todavía. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana, 25 grados, seguramente las 10, capaz que ya tengamos 26. Es decir, los 30 van a llegar, yo creo que fácilmente, cerca del mediodía, quizás un poquito pasado del mediodía, para tener 35. Cuando la temperatura, María Jesús, es muy alta, se da más tarde. Es decir, hoy día es probablemente que la máxima se dé pasado a las 5 de la tarde. ¿En serio? 5, 5 y media, recién la máxima. Uh, para bajar de los 30, yo creo que recién tipo 7 y tener 28 a las 20 horas. Imagínate, ¿qué significa esto? Que si usted sale afuera, tiene 28, pero si entra a su casa, probablemente a tener más de 30, porque ya las casas se están comenzando a sobrecalentar, dependiendo de la materialidad, por una seguidilla de días muy, muy calorosos. En general despejado, no se descarta algunas trazas de nubes, pero no se debería nublar la capital para nada el día de hoy. Próximos días. Ya, vamos. Llega nuestra querida, en estos casos, Baguada Costera, a salvarnos un poquito. No amanecer, creo yo, el centro de Santiago nublado, pero sí el poniente. Melipilla, Talagante, mañana podría amanecer nublado, lo que es un gran alivio y va a ayudar a bajar un poco el termómetro, al menos en la región. 30 grados en el centro mañana, 13 de mínima, el centro de Parcial ha despejado, el poniente de nublado ha despejado. Martes también con 30, miércoles con 31, siempre acompañándonos algunas nubes parciales, pero en general va a dominar el sol en Santiago. Se viene una semana calurosa, sí, pero al menos por ahora no tan extrema como va a ser el día de hoy, así que hoy día es un día de atención para protegerse, para cuidarse y por supuesto para cuidar nuestra naturaleza también.